Muy contentos porque, bueno, el aeropuerto de Sauceviejo se ha reactivado de una manera muy positiva. Tenemos, a partir de este mes de mayo, nueve frecuencias, superando incluso las frecuencias que Aerolínea tenía, el tiempo inmediato a la prepandemia. Hoy las nueve frecuencias permiten a los pasajeros tener vuelo todas las mañanas, de lunes a sábado, y tres noches durante la semana, lunes, miércoles y viernes, permitiendo al pasajero de la región poder ir y volver en el día, que era una demanda importante que, bueno, desde el directorio del aeropuerto, desde las provincias hicieron las gestiones con Aerolínea, teniendo una respuesta muy positiva y rápida que nos permiten dar esta buena noticia. Bien. ¿Y con qué Aerolíneas se puede viajar? Aerolíneas Argentinas es la línea aérea que tenemos en nuestro aeropuerto, cubriendo la ruta Aeroparque-Sauceviejo. Bien. Para mucha gente que le resulta un tanto atípico viajar de manera aérea, ¿cuál es el precio promedio de un vuelo para ir desde Buenos Aires hasta Santa Fe o viceversa? Eso se varía en función de la ocupación, en función de la fecha donde el pasajero hace su reserva. O sea, el abanico es amplio, incluso en función de las distintas categorías, ¿no es cierto?, que tiene Aerolíneas para brindar a sus pasajeros. Pero podemos dar una estimación desde 5.000 pesos hasta 20.000 pesos. Bien. Ese es el costo ida y vuelta. Ese es el costo de ida o de vuelta, bueno, por eso te digo, en función de la ocupación, en función de la fecha de viaje. Nosotros obviamente sugerimos que para esto el pasajero ingrese a la página de Aerolíneas Argentinas. Muy pronto vamos a tener la página del aeropuerto, a través de la cual también los pasajeros van a poder ingresar y ver la disponibilidad de los vuelos y también los precios. Por el momento es a través de Aerolíneas Argentinas. Bien. No hay comercialización física dentro del aeropuerto, ¿no? Es que uno pudiera sacar un boleto de avión allí en el aeropuerto. Aquí la compra física no se hace. O se está haciendo por la página o bien por Casa Central en la ciudad de Santa Fe. Claro, claro. Está muy bien. Silvana, y la cantidad de vuelos, más allá de estos diarios a Buenos Aires, que es una gran noticia, ¿se ocupan masivamente? ¿Los aviones tienen buen caudal de pasaje? Sí, la ocupación ha ido incrementándose mucho, con una ocupación prácticamente plena. Esta frecuencia diaria también permite que vaya incrementando, porque la posibilidad que el pasajero tiene de volver el mismo día o al día siguiente, hace que utilice este medio de transporte, que bueno, al no tener meses anteriores esta posibilidad, terminaba utilizando otro medio. Claro. Sí, estamos en una ocupación del 94% aproximadamente. Ah, muy buena. Muy buena ocupación. Una muy buena ocupación. Bien. Así que la verdad que nuestro aeropuerto está en muy buenas condiciones, con mucho movimiento nuevamente, y bueno, analizando y viendo cómo van a ir siendo los días próximos durante el mes de mayo, pero con el entusiasmo y la certeza de que la demanda va a ir incrementándose seguramente. Y más allá de estos vuelos a Buenos Aires, ¿de dónde se puede más volar? ¿O de dónde llegan vuelos a Santa Fe? Nuestro aeropuerto está en condiciones de recibir a todas las líneas aéreas que quieran operar en nuestro aeropuerto. Hemos estado acompañando y seguimos haciéndolo a los equipos de fútbol que han venido desde distintos países. Bien. Porque nuestro aeropuerto está en condiciones de recibir vuelos internacionales a requerimiento. Así que toda empresa que quiera utilizar nuestro aeropuerto, nuestro aeropuerto está en excelentes condiciones. Bien. ¿Y la gente de la zona suele viajar, digamos, aquellos que no lo hacían anteriormente, que no viajaban mediante líneas aéreas? ¿Se están animando cada vez más? ¿Se va desmitificando este tabú de que volar era solamente para algún sector social? Sí, hoy las tarifas realmente han permitido justamente la utilización de este medio de transporte, la comodidad, la posibilidad justamente de estar en una hora en Buenos Aires. Y como te decía, esta posibilidad incluso martes y jueves tenemos hoy por hoy la posibilidad también de regresar a través de Paraná. Y a 40 kilómetros es una alternativa importante para la gente de la región.